La calle en el sector Pista Nueva No han sido las autoridades todavía hasta este momento No han hecho nada por el sector Pero sí tenemos la esperanza que la comunidad en este momento Y en este momento de campaña puedan acudir Estuve conversando con el alcalde quien se comprometió hace un momento De apoyarlo con las aceras y con temas y el afirmado de calles Estamos trabajando sobre el nuevo presidente de la Junta de Vecinos de ese sector El cual es un sector bastante grande Con muchas necesidades Queremos el desarrollo del progreso igual Ya que es un sector que está a tres minutos del centro de la ciudad Como ustedes bien saben que han ido Nosotros lo que queremos en estos próximos días Comenzamos un plan de lucha, un plan de trabajo Un plan de ayuda a la comunidad Porque esa comunidad nuestra necesita las manos amigas del gobierno Del ayuntamiento y de todas las autoridades Que en ella se llama ese como el Ministerio de Obra Pública Y Napa ¿Por qué? Porque todavía también tenemos situaciones Con lo que es el agua Donde todavía no se ha complementado el agueducto Que ya está en una fase más del 60% Pero nos falta todavía Entonces en este momento nosotros comenzamos un plan de lucha No un plan de lucha de huelga Porque yo entiendo que hablando la gente se entiende En estos próximos días estaremos conversando Con las diferentes autoridades Ya que nuestro sector ya no ha sido escuchado ¿Cuál es el nombre de su sector? Vista Nueva, el sector Vista del Valle 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 Vista Nueva, el sector Vista del Valle